Música Definitivamente para aprender algo siempre es necesario caerse y bueno, yo salí de mi zona de confort el día de hoy he estado isqueando todo el día pero al principio estaba solamente en la parte de abajo hasta mero abajo donde está la zona de principiantes Muy bien, vamos a ver como nos va esta vez de bajar Música 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 Y de repente se me ocurrió subirme hasta la cima de la montaña Música 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 Y la verdad es que el descenso no ha sido fácil y ya me caí varias veces pero bueno, es necesario ya van tres veces que me subo acá la primera vez me caí como cinco veces y venía bajando con mucho miedo tuve que enfrentar mi miedo a perder el control pero cuando logré agarrar un poquito más de práctica lo intenté una segunda vez ya solamente me caí dos veces esta es la tercera vez que subo a la montaña y bajo desde arriba hasta el fondo y esta vez solo me he caído una sola vez ya queda el último tramo Música 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 Vamos a ver que tal nos va en esta ocasión Música 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 Bueno, el sol ya se metió pero aquí estamos todavía disfrutando esta tarde de esquí Música 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 Wow, se ve muy bonito la tarde Música Música Bueno, te mando un saludo desde acá, desde las montañas yo voy a seguir disfrutando esta bonita tarde hasta la próxima Música Música